Calle angosta Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde, de mi tierra mercedil En las alabas comienzas y en el molino terminas En las alabas comienzas y en el molino terminas